Gracias. 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 Y finalmente, otro aspecto que podemos identificar en esa definición, los sistemas de gestión, evaluación y organización académica. Las instituciones que ofrecen educación virtual, garantizan disponer de todos los recursos necesarios para brindarle al estudiante esa practicidad al momento de llevar a cabo diferentes actividades. Por lo tanto, las plataformas virtuales juegan un papel fundamental, porque es a través de esos medios que se lleva a cabo esa interacción entre el estudiante y también la institución. Ahora, veamos cuáles son las ventajas que ofrece la educación virtual. Podemos mencionar muchas más, pero hemos tratado la manera de condensar tres de las principales. La primera de esta es la flexibilidad. ¿Qué significa flexibilidad en educación virtual? No hay que confundirlo con facilidad. Son dos términos totalmente diferentes, pero que en su momento se pueden malinterpretar. Flexibilidad significa que no tiene horarios fijos que cumplir, es decir, que es el estudiante quien decide en qué momento y en qué lugar tomar sus clases. Facilidad significa que no requiere ningún esfuerzo para poder llevar a cabo una determinada actividad, pero lo que es la educación virtual exige. Por lo tanto, el estudiante debe de dedicar el debido tiempo para su formación. Así es que esos términos no hay que confundirlos. Otra de las ventajas de la educación virtual es la disponibilidad y accesibilidad. Los cursos virtuales están disponibles a las 24 horas del día, de tal manera que se puede acceder a estos en cualquier parte y a cualquier hora. Es una de las grandes ventajas que ofrece esta modalidad, sobre todo para aquellas personas que elaboran, que por inconveniente de tiempo o incluso de distancia, no pueden asistir a una clase presencial. Por lo tanto, tener la disponibilidad de esos contenidos a las 24 horas solventa esa necesidad. Otra de las ventajas es el ahorro en costos. Se optimiza no solamente el tiempo, sino también disminuye el costo en los desplazamientos al centro de estudio. ¿Por qué? Porque la modalidad no requiere presencia física en la institución, sino que cada uno puede estar desde la comodidad de su casa y continuar su proceso formativo con total normalidad. Y esas son algunas de las principales ventajas de la educación virtual. Ahora, entremos ya de lleno. ¿Cuáles son esas razones por las cuales estudiar una carrera virtual en la Universidad Gerardo Barrios? Nosotros estamos conscientes como institución que para poder implementar la modalidad virtual se requieren diferentes recursos. Hemos tratado la manera de poder incluir estos recursos, pero que sean recursos de calidad, para ofrecerle al estudiante una excelente experiencia de aprendizaje. Uno de los recursos en los cuales se ha dedicado mucho tiempo en la selección, y desde luego con el propósito de ofrecerle un buen servicio a nuestros estudiantes, son nuestras plataformas tecnológicas. Tenemos dos plataformas que están inmersas en este proceso educativo. Una de ellas es Canvas. ¿Qué es Canvas? Canvas. Realmente es la plataforma principal que se utiliza para poder compartir contenidos, actividades, mantener una comunicación constante con el tutor y también con los participantes del curso. Gracias a estas plataformas se pueden definir mecanismos de comunicación. Gracias a esta plataforma es que se puede mantener concentrado todo lo relacionado a una asignatura o una carrera dentro de un mismo espacio. Ahora bien, también tenemos la plataforma Blackboard. ¿Qué nos permite Blackboard? Nosotros la utilizamos como Universidad Geraldo Barrio como un recurso complementario que permite llevar a cabo sesiones en vivo. Ahora bien, ¿en qué nos favorece eso? Viene a solventar de alguna medida esa ausencia física entre el estudiante y el profesor. ¿Por qué? Si estas plataformas nos permiten esas sesiones en vivo, entonces podemos interactuar en tiempo real con nuestros profesores o nuestros doctores y también con nuestros compañeros de curso. Si por alguna razón alguno de los participantes no puede asistir a sesiones en vivo, la misma plataforma brinda la posibilidad de poder grabar esas sesiones y poderlas consultar en el momento que lo requiera. Pero además de eso, la universidad también tiene sistemas informáticos en línea para brindarle todos los procesos académicos correspondientes al estudiante y que esto los pueda hacer desde la comodidad de su casa. Por ejemplo, el proceso de admisión. Toda la solicitud que el estudiante de nuevo ingreso llena para poder entrar a la universidad lo puede hacer en línea sin necesidad de acercarse físicamente a la institución. Es así también los pagos, el proceso de inscripción de asignaturas, la consulta de notas. Todo lo puede ver desde la comodidad de su casa. Pero si en algún momento, por ejemplo, alguien que desea incorporarse a la universidad no quiere hacer uso de estos recursos, pero quiere, por ejemplo, hacer una llamada para que le indiquen cómo hacer o para que alguien le apoye en ese proceso, también tiene esa alternativa. Pero en relación a plataformas, son tres aspectos importantes que la universidad tiene a disposición del estudiante. Ahora bien, ¿cuál es otra de las razones que nosotros estamos considerando como importantes y que son clave en este proceso formativo? Es la formación de nuestros docentes en entornos virtuales. No es lo mismo brindar una clase presencial a una clase virtual. Las competencias que deben de tener los profesores o tutores son diferentes. Ahora bien, los programas de formación dirigidos al personal docente han permitido desarrollar competencias no solamente en diseño de contenido, sino también en plataformas educativas y, desde luego, en tutoría virtual. ¿Por qué todo esto es importante? Porque queremos ofrecerle a nuestros estudiantes materiales educativos o materiales didácticos de calidad que vayan conforme a la modalidad. Pero al mismo tiempo, es necesario que ellos conozcan o dominen las plataformas, que tengan competencias sobre tutorías virtuales, porque sabemos quién va a estar acompañando al estudiante durante su proceso. Y la intención es que pueda solventar todas las dudas posibles de los estudiantes y, de esa manera, guiar ese proceso formativo. Finalmente, tenemos equipos que acompañan al docente, que, por cierto, es otra de las razones por las cuales debe estudiar una carrera virtual con nosotros. Por ejemplo, disponemos de tres unidades que están exclusivamente para brindarle atención a los estudiantes y también a los docentes bajo la modalidad virtual. Uno de estos equipos es la Dirección de Educación Virtual. ¿En qué nos apoyan o cómo se ven acompañados los docentes y los estudiantes? Realmente, esta unidad es la responsable de verificar que todos los materiales que se están desarrollando para los entornos virtuales cumplan con las exigencias de vida. Porque, como les decía anteriormente, queremos ofrecerle a nuestros estudiantes una educación y una formación de calidad. Entonces, es una de esas funciones que lleva a cabo. Pero, al mismo tiempo, le brindamos acompañamiento en asistencia técnica. Por algún inconveniente que tenga para utilizar algún recurso o acceso a la misma plataforma, se comunican con este equipo de educación virtual y ellos solventan esa necesidad. También tenemos el Centro de Servicios Universitarios, que tiene la universidad a disposición del estudiante. ¿Qué llevan a cabo? ¿Cuál es la función que ellos llevan a cabo? Brindan atención a los estudiantes en los diferentes procesos académicos. Entre estos, recepción y validación de solicitudes, estudio de equivalencias internas y externas, asesoramiento en el proceso de inscripción, acceso a las diferentes plataformas, entre otras actividades más que llevan a cabo. Pero también tenemos un equipo de Contact Center que le está brindando apoyo prácticamente los siete días de la semana. ¿Qué hacen ellos? Bueno, realmente es la unidad encargada de atender consultas de estudiantes activos y personas interesadas en estudiar una carrera con nosotros. Pero, al mismo tiempo, brindan o abren diferentes canales de comunicación para que se puedan comunicar con nosotros y, de esa manera, brindarles la información necesaria. ¿Cuáles son los medios de comunicación? Por ejemplo, pueden ser por llamadas, puede ser por WhatsApp, puede ser por correo electrónico, puede ser por chat o también a través de las redes sociales. ¿Cómo nos contactan a nosotros? Les dejamos los contactos, por ejemplo, pueden llamarnos o escribirnos al WhatsApp al 2645-6500. Pueden visitar nuestras redes sociales en Facebook, Universidad Gerardo Barrios, nos pueden encontrar de esa manera. En Instagram o en Twitter pueden encontrarnos como gb-sv. Agradecerles este tiempo y su espacio. Estamos en la mejor disposición de brindarles la información que puedan requerir. Y no olviden que, como Universidad Gerardo Barrios, nuestro propósito es brindarles a nuestros estudiantes una formación de calidad, integrando los diferentes recursos que la institución tiene a su disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.